El último en dejar de saltar en este trampolín gigante va a ganar nada más y nada menos que mil euros De verdad que no estáis preparados para el que se va a liar en este vídeo Así que quiero absolutamente a todo el mundo reventando el botón de like y suscribiendose Porque no puede ser que haya más de un 60% de personas que ven mis vídeos y no estén suscritas Así que si eres unido, os coges y pum, te suscribes ahora mismo al canal Y ahora sí, os presento a los participantes de este reto ¿Qué pasa chicos? Soy Jonathan 26 y hoy voy a reventar a todo el mundo Quien se ponga por mi camino, un, dos, tres, aparcado al suelo ¡Holi bro! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me llamo Larisa Y hoy vamos a grabar un vídeo en la cama de elástico y estoy muy feliz Y nada, ya, un besito del escrito Chavales, yo soy Attack, hacía tiempo que no aparecía por aquí Pero bueno, venimos a darlo todo, vamos a reventar y vamos a ganar este reto Vale chavales, ha llegado el momento de empezar a saltar Así que ya podéis subiros al trampolín Vamos, vamos, vamos Y empezar a saltar Espera, espera, la lecha sube, la lecha sube ya que estoy esperando Lo más importante y lo más primordial es que no podéis dejar de saltar Vale, mientras que saltes y no te quedes quieto Vale, mirad, madre mía ¿Os imagináis que por un momento se rompe la colchoneta? No creo, pura bromas, que no aguanta más de cinco minutos Bueno, ¿cuánto creéis que van a durar? ¿Y quién creéis que va a ganar? No me lo creo, que siguen saltando y saltando Decírmelo abajo en los comentarios Y la verdad que la que se va a liar en este vídeo no va a ser ni medio normal A ver, yo creo que será un reto fácil porque bueno, el trampolín es grande No, te levantas aquí, bro Te levantas aquí ¡Levanta, levanta, levanta! La verdad que estos no paran de saltar, son unos locos Y yo sé que voy a ganar 100% Aunque me troleéis así todo el rato, cabrones ¿La colchoneta cómoda? La verdad que es muy cómoda Guau, el trampolín es enorme, los chicos pasan muchísimo Pero igual voy a ganar porque yo resisto más Vale, mientras que ellos siguen saltando y siguen saltando Vosotros que estáis viendo este vídeo, veniros conmigo Que tengo una sorpresa muy tocha que enseñaros que vais a flipar ¡Os presento mi gran libro! Y sí, chavales, como estáis viendo, voy a sacar mi propio libro De verdad que no sabéis la ilusión que me hace Es un libro súper, pero súper diferente a todos los demás youtubers Y trata de una aventura donde mis amigos y yo nos quedamos atrapados en una mansión Y tenemos que sobrevivir hasta encontrar la salida Y bueno, van pasando muchísimas cosas que cuando leáis el libro vais a flipar Salo oficialmente el 23 de junio Y ya lo podéis comprar ahora mismo pulsando en el primer link de la descripción Que os llevará directo a Macción Y una vez ahí ya lo podéis reservar y que os llegue el primer día Para que yo os pueda resubir a mis historias Porque sí, cuando me mencionéis os voy a seguir Y os voy a mandar un saludo a todos los que tengáis mi gran libro el 23 de junio Así que ya sabéis pulsar en el primer link de la descripción Y comprarlo antes de que se agote y muy importante No olvides mencionarme el 23 de junio en vuestras historias de Instagram ¿Pero qué está pasando ahí? Están todos zumbados ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? O sea, era un reto donde el último que dejaba de saltar ganaba O sea, ¿qué estáis haciendo? Yo ya he tirado Los tres ya, o sea, ya del tirón O sea, no me lo creo Me voy un momento, vuelvo Y están aquí sentados Ponedos a saltar ya O ponéis a saltar ya, os elimino Todos de aquí saltando Les doy 3 segundos 3, 2, 1 Se han salvado O sea, me voy un segundo, vuelvo y están aquí todos No entiendo nada Como os vuelva a haber tumbado Realmente cojo a los tres, los elimino Y me quedo yo los milencos Guau, qué locura No sé cuánto salto llevaré ya Me quiero pegar un buen cabezón Contrata por y no puedo más, la verdad Guau, yo no puedo saltar más Estoy súper cansada Seguimos aguantando Aunque tenemos aquí a dos monos Intentándome hacer cansar Pero vamos a aguantar y ganamos este reto Basta que me estoy muriendo de calor Vamos a meterle un poquito de epicidad A este reto Así que vamos a liarlo un poco Chavales, mirad lo que tengo por aquí Pensabais que el reto iba a ser fácil Pues obviamente no Que no caen, chavales No me lo creo Que siguen saltando Vale, aquí era por la risa Aquí era por la risa La risa, voy a por ti No me lo creo No vale No, pero sigue saltando A por la risa No me lo creo Vale, 100%, se viene malonazo Se viene malonazo La bola, la bola Como no se consigue eliminar ya Alguien me rayo Se elimina el balonazo No me lo creo No paran de saltar y saltar No caen, chavales Mirad lo que tengo por aquí 12 huevos que sí Efectivamente los vamos a reventar contra ellos Literalmente me van a matar, chicos Chavales, espero que estéis preparados Para la siguiente ronda ¿Quién se me hace? Se viene huevazo Se viene huevazo No, no, no Lo han cogido Lo han cogido, chavales Cuidado No me lo creo Huevo al aire Huevo al aire No me lo creo No, no, no Se están volando huevos, señores A por quién mabús, a por quién mabús Dime huevo Ataca, ataca, ataca Ataque, ataca No me lo creo No para esquivarlo No vale la cabeza No, no Cuidao, cuidado, cuidao Nos hemos quedado sin huevos, no hemos conseguido mirar a nadie, pero la siguiente ronda 100% va a caer a alguien Madre mía chuales, Excel está completamente loco, casi nos mata, casi me llega un huevazo de la cara, pero esquivado Chavales, yo estoy aquí aguantando, nos pasa que no hay ni comida, no hay agua, estoy seco la verdad, no tengo voz, solo espero, no sé, a veces encuentro algún huevo y me bebo un poco el líquido del huevo porque estoy seco Excel me ha dado en la cabeza pero yo he resistido, me he doblado el tobillo pero seguí saltando igual porque soy un monstruo Vamos a continuar con el reto, ¿quién tiene hambre? ¿Alguien quiere pepino? No, es la pepinera ¡Pepino para todos! ¡Pepina! Mirad los pepinos que hay ¿Alguien tiene pepino? ¡La arisa, toma! ¡La arisa, pepina! ¡Pepino para todos! Chavales, si tenéis hambre... ¡Eh, eh, que vienen! ¡Que vienen! ¡Cuidado! ¡No! Ahorita viene, pero... ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Os pensabais que esto iba a ser fácil? Pues os voy adelantando que no Ahora os vais a tener que enfrentar a todas estas aceitunas Así que chicos, los... ¡Ah! ¡Se van a reventar los pies! ¡Mirad todas! ¡Ala, ala, ala! ¡Dios! ¡Mirad todas las aceitunas! ¡A ver quién supera esta prueba! ¡Dios! ¡Mirad eso! ¡Chavales! ¿Cómo va vuestro pie? Imaginar esto, pero en vez de aceitunas, un montón de legos y legos y legos ¡Hostia, que nos están empezando a trincherar! Pero chicos, que no se cae ninguno, que siguen saltando ¡Pero esto qué broma es! Es el momento de sacar el armamento pesado Vamos a ver quién supera esta ronda Así que chicos, vamos a recagar por aquí la pistola de agua ¡Dios! Hay que decir que esta agua está helada, ¿vale? Vamos a poner esto a prueba ¡Dios! A ver chicos, quién aguanta Cada vez se está haciendo más y más de noche Y aquí siguen saltando y saltando ¿Estáis cansados o qué? Demasiado ya Pero, 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 siguen saltando Vale, tengo una mala noticia para vosotros ¿La queréis saber? No Tres, dos, uno ¡La mano está arriba o disparo! ¡La mano está arriba o disparo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha bajado de la colchoneta! ¡Eliminada! Clarisa, ¿por qué bajas? No, ¿por qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué bajas? Ah, bueno No te voy a disparar Pero quedas oficialmente descalificado el reto Así que ahora ya puedes coger Y te puedes ir Estás casi mil euros No queremos saber nada más de ti Y adiós Hasta la próxima ¿Me necesitan el culito? ¡No, bro, bro! ¡Vala, para, para! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Un poquito de agua para todos! ¡Aguito para todos! Siguen saltando, chicos Que no se canten Yo de verdad que ya no sé qué hacer mirarlos Siguen y siguen saltando Se está haciendo de noche Leita igual Siguen y siguen saltando ¿Quién creéis que va a ganar? ¡Atac! Decidle ojo en los comentarios Y vamos a ver qué podemos hacer para eliminarlos ¡Bros, danos patatas ya, bro! ¡Venís patatas! ¡Ya, yo! Vale ¿Soy bueno con ello? ¡Eh! No podéis dejar saltar Les doy pelotazos No les doy pelotazos Sigo comiéndome como la bolsa yo entera Me acabo de tirar una oliva, bro Ya está, ya está Tira todos los pelotazos ¡Ah! ¡Has y atax! ¡Has y atax! ¡Has y atax! ¡¿Queréis pelotazos?! ¡Tomad pelotazos, chavales! ¡A comer! Voy a ser bueno Les voy a dar la bolsa Quedan bastante poco De hecho voy a coger Yo un poquito para... No me lo creo, chicos ¡Me acaba de robar la bolsa! Mira que se está liando la colchoneta Llena de aceitunas Llénate pelotazos Tengo otra Tres ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! Vamos a tirar un poquito más para los pies ¡Ah! ¡Dios! No me quiero imaginar ¡Eh! ¡Que les están atacando! ¡Eh! Hay que liarlos, o sea Hay que pensar algo Para ya eliminar a uno Y que quede el ganador Pero no sé qué hacer Porque les estoy haciendo un montón de cosas malas Y aguantan y aguantan Y ahí siguen saltando y saltando O sea, no entiendo nada Quien consiga hacer más toques con esta pelota Mientras salta Le voy a permitir dejar de saltar durante 10 segundos Un pequeño descanso Attack vs Jonathan Vamos a ver quién consigue hacer más toques con esta pelota Y a ver quién consigue permitirse un pequeño descanso ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pinco toques! Vamos a ver cuántos hace attack ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya pelota! Salió volando attack perdedor Y Jonathan van a empezar tus 10 segundos de descanso En 3, 2, 1 ¡Ya! No puedo Hay fetunas, cheto, salsa, taitunas Yo no me quedo aquí Te veo bastante chill pero tengo una mala noticia Acaban de terminar tus 10 segundos Tienes que volver a la colchoneta Y seguir saltando y saltando Hasta que bueno, no pueda más Si quiere retirarte ya pues lo puedes hacer Pero veo que quiere ganar los 1000 euros Así que vamos a continuar con la locura Quiero absolutamente a todo el mundo Ahora mismo reventando el botón de like Y suscribiéndose Ha llegado el momento de averiguar Quién va a ser el ganador de este gran reto Así que chicos, espero que estéis preparados Para la ronda final Habían aceitunas Habían chetos Pero es que lo que va a pasar ahora No va a tener ningún tipo de sentido Así que vamos a empezar Echando un poquito de agua ¡Eh! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Saltad o elimina uno ya! Agüita por allá Dios, hay todo en la colchoneta Y ahora atentos a lo que vamos a hacer ¡Tres, dos, uno! ¡Y empiezan! ¡Ooooh! ¡Dios, Dios! Se van a reparar y se van a matar ¡Vale! ¡Echamos, echamos! ¡Vacialo! ¡Vacialo! ¡Vale! ¡Cójanos churros! ¡Chavales! ¡Dios! ¡Se van a matar! ¡A ver quién aguanta! ¡Y a ver quién gana! ¡Dios! 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 ¡Estamos matando! ¡A por todo! ¡Es el momento de saber quién es el ganador! ¡Matarlos! ¡Dios! 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 ¡Eliminado! ¡Jonathan, chicos! ¡Ha caído! ¡Se puede ir ya! ¡Queda eliminado el reto! ¿Quieres decirle algunas palabras? Pasó muy mal No quiero ¿No podías aguantar más? No, no, niño Un placer, tío Y, chicos, ¡tenemos ganador! ¡Ataque el pan de estil! ¡Vamos! ¡Hostia, habrá tomado por culo ya, me voy ya! Por fin te puedes bajar de la trampolineta Tengo los pies, bro, que se oliva De aceite Que sí, bro, no sé qué era eso ¡Jabón, bro! ¡Pero ha merecido la pena! Con todo he ganado, bro Ha ganado mil euros Pásame tus datos bancarios Te hago la transferencia inmediatamente ¡Vamos! Ya está aquí este reto Espero que os haya encantado Os prometo que ha sido uno de los retos más locos Y más épicos que he hecho hasta el momento De verdad que lo que ha pasado en este vídeo No ha tenido ningún tipo de sentido Así que, de verdad, si os ha gustado Y queréis que hagamos más retos Con más tiktokers Con más youtubers No olvidéis de reventar el botón de likes Y suscribiros También decirme abajo en los comentarios Qué retos os gustaría ver próximamente por el canal Recordad que ya podéis comprar mi libro En prementa Pulsando en el primer link de la descripción Que os llevará directamente a Amazon Y una vez ahí ya lo podréis comprar Hacerlo ya de ya Antes de que se agote Y ahora sí Muchísimas gracias por verme Y nos vemos próximamente En una nueva aventura